...conmovido, conmovido porque cuando yo hablé con Infantino la primera vez, digo, o sea, cambió todo en la FIFA. Se van los ladrones, se van los arreglos, se van todos. Y hoy vi un robo monumental en la cancha. Yo le pido disculpas a todo el pueblo colombiano. Pero los jugadores no tenemos la culpa de esto. Acá hay un señor que decide, un árbitro que ya, bucriándolo, no se lo puede poner a dirigir un partido de la magnitud y de las cosas que se jugaba el pueblo colombiano en estos octavos de finales. Usted lo tiene bien claro el árbitro, lo conoce. Yo lo tengo clarísimo. Heger, americano. Qué casualidad. Qué casualidad que fue el que inventó un penal para Brasil. que Nigeria lo acusó en la FIFA y le dieron seis meses de suspensión. Y parece que Codina, lo digo con todo el respeto que me merece Codina. Porque como árbitro me pareció un tipo bárbaro. Pero como designador de árbitros me parece... Por eso pido perdón al pueblo colombiano. ¿Cuáles son las cosas que más le objeta? El penal. El penal que no es penal. Es faú de Cain. Es faú de Cain. O sea, él está mirando todo el panorama. Y cuando vuelve la cabeza acá, Cain está en el piso. O sea, él lo está mirando acá indirectamente. Así es. Se ve en la cámara de atrás que él está mirando lo que pasaba en el primer palo.